NOVELEROS ¡Ay, que se te cae la baba! ¿La primavera la sangraste? ¡Es lo más bonito que hay! Esta noche, el novelero, ¡bienvenida a primavera! ¡Disfruten del programa! ¡Noveleros, noveleros, noveleros! Llevábamos esperándola casi, casi un año. Sobre todo después del pelete que hemos pasado este invierno, ¿eh? Por eso, ahora que ya está aquí, solo nos queda decir... ¡Gracias por venir, primavera! La primavera, cuando llega, se nota la hierba que ha salido, las flores, la temperatura... Todas esas cosas que sabemos que hay en la primavera. Esta imagen se repite todos los años por esta época. Color rojo al máximo. Las proteas, una flor que tiene su procedencia en Sudáfrica y en Australia. La primera vez que las vi, pensé que eran flores artificiales. Todavía en la isla hay mucho desconocimiento de lo que es la protea. ¿Es romántico aquí? No, no es muy romántico. ¿Cuándo es la última vez que le regaló una flor? ¿Se puede saber? Hace tres días, de una variedad nueva que hay en la finca. ¿Todo esto es el polen que te suelta aquí? Sí, efectivamente. La primavera ha llegado en su plenitud. Celebraremos su llegada en la isla de La Palma con José, un agricultor que a sus 95 primaveras sigue como una rosa. Tengo 95 cumplidos. El 30 de diciembre lo cumplí. Es un trabajo duro. El trabajo del campo de nosotros es muy duro. Porque no tengo domingos, no tengo días de fiesta y no tengo nada. ¿Qué desayuna? Gozo y leche. Y veste una leche ordeñada y no ve un pelo. ¿Ese será el secreto para llegar a los 95? Si se come sano, sano vive. El que haga esto así, con 95 años, y lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer, no se sabe lo que dura. ¿Cuándo se hace esto? ¿En qué época del año? En la raste. En la primavera. Para sembrar las papas, para sembrar el trigo. Esto se hace todo con el ganado. Me gusta más la primavera porque es más caliente. Si hay un árbol que anuncia el comienzo de la primavera, ese es el albendro. Hemos asistido a una fiesta en su honor y nos hemos embriagado. No, no, no se asusten. Nos hemos embriagado con su olor y su color. La primavera novelera ya llegó. No habitualmente estamos con lluvia en primavera, pero genial, genial. Que no se te queme para que sirva después, para hacer la garrapiñada, María. Se la voy a pasar a mi compañera, que va a seguir haciendo la garrapiñada. Hay que tener mucho cuidadito que queman. Que en cueva, que la vida está en la cueva. Los pajaritos cantan, la nube se levanta. Que sí, que no. Que caiga un chaparrón. Esto siempre sienta bien en primavera, en verano. En esta oportunidad, en la primavera, que la sangre altera. Hemos venido de Fuerteventura a las fiestas de almendras. Esa nube con esos pinos, con esos cebullos, los almendreros, hace que esto sea un sitio idílico para vivir. En primavera y todo el año, no ahora solo. La primavera no son solo flores y días soleados. También la lluvia es protagonista de esta estación. ¿Qué me vas a contar a mí? Que me fui a grabar los campos floridos y me pasé el día bajo un paraguas. ¿Qué? ¿Dónde vas a ir con este tiempo? ¿Dónde está lloviendo? Entra para adentro. Que te mojaste o te pones malo. Calle seco. Está a lo mejor cuatro o cinco meses que no se besó. Ahora no estamos en hielo de frío, porque hay bastante abrigo. Pero en los años 50 que no teníamos ropa, todos en hielo de frío. Nosotros nos conocimos. Yo llevaba una bandurria. ¿Eh? Y él me dice, ¡Ay, qué pena no ser bandurria! Pa, pero todavía está lloviendo. A ver, esperemos para que no te mojas, que te da una pulmonía. Usted no desea que me muera, seguro. No, no, pierdo la paga. ¿Y esto todos los días lo hace siempre? Sí, él todos los días viene y llueva o no llueva. Por favor, si está helada. No es un desagerado, es un hielado. Ya se sabe que la primavera, la sangre altera. Bueno, la sangre, la savia, los campos, el cielo y todo. Hola Eloy, buenos días. Radiante sol, radiante día y nunca, mejor dicho, pasen para adentro. Primavera la sangre altera, por eso estoy yo alterado. Señores, ha llegado la primavera. Por lo menos en este jardín llegó la primavera. Una de las plantas más inéditas que son los papiros del nino. La más canaria es esta que tenemos aquí detrás, la esterlicia. Este drago puede tener 20 años, 25 años. Este jardín podemos seguir hacia abajo, hacia la izquierda a la derecha y de flores, pues, flores incalculables. Hola amigos, una tarde más, un lunes más con Jardines con Amor. Tenemos a una gente queridísima, importantísima con nosotros, solamente con decir el nombre. Noveleros. Pon la tele. Bienvenida a Primavera. Ahora en Noveleros. Noveleros. La 1988 Juan. ¿Qué tal? Casi por aquí. Esa es hora, hombre. Nosotros llevamos ya más de 47 años en esta, ¿no me has visto? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y nosotros que no hemos fallado, ¿eh? Siempre hemos estado aquí. Todos los años. Hemos venido de Fuerteventura, las fiestas de Almendro. Muy bien. Muy bien. Nosotros aquí, no nos perdemos un año. Estamos en toda esta fiesta, que es una maravilla. Más en primavera Somos José Antonio Y María Teresa Ya es primavera en Canarias La primavera novelera ya llegó Ya nueve grandos del abrigo Los almendros florecen con el sol Toma, huele el aroma Los vecinos de Era de Mota La primavera la sangre les altera Un ventilador fue el primer regalo Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos José Antonio y María Teresa llevan años celebrando la llegada de esta estación Cuyo pistoletazo de salida es la fiesta del almendro y el nacimiento de su flor ¿Han visto un sitio tan bonito como este? ¡Britísimo! La almendra es un icono en la zona de las medianías Y en torno a ella giran todos los festejos Y si de jolgorios hablamos Nadie como los amigos de Enteniguada Para animar la fiesta y perpetuar las tradiciones canarias Ella es María Teresa y yo soy José Antonio Todas las personas que estamos aquí somos miembros de la acción de vecinos de Era de Mota Tostando las almendras que han sido extraídas para luego comer las tostaditas Para nosotros esto es maravilloso que esté el día así No habitualmente estamos con lluvia en primavera Pero genial, genial, la gente del campo La almendra para mí es algo esencial Son nuestras tradiciones de YouTube Y un producto que es muy bueno para la salud Porque los médicos recomiendan que comamos todos los días 108 almendras Porque es muy bueno para el equilibrio del organismo No ves, aquí estoy yo hermoso Después todo te puedo decir otra cosa Está dándole palo a la almendra Para separar lo que es la cáscara de la almendra Para que sea más fácil Que este señor que se llama José Luis Pues pueda descascararla Maravilloso, espero que continúe así Que no hay que mojarlo de lluvia para estar más a gusto Mira que linda tengo mis manos, mira Más larga que la esperan son pobres Esto es un barrio, que no es un barrio, es un paraíso Un paraíso se esconde, que de abajo no se nota Ese es mi barrio querido y se llama Era de Mota Antes coían, le daban una panegada de almendra Para partirla y después las pesaban por si acaso se comieran muchas Que a mí me pasa eso, ni comedia panega tiene Despipitando que separar la cáscara de la pipa ¿Sabes qué te digo? Que sigo María Teresa Porque es la que va a tostar lo que nosotros hemos separado aquí Riquísima Oh, yo soy de maravilla Esto es una familia en este barrio Yo tengo 58 años Y desde que tengo conocimiento chiquitita Yo iba a coger las almendras Y también esconder un puñito de San Miguel Las vendíamos a él mismo sin enterarse ¿Cómo va a ser tostado de almendras? Ah, maravillosa, maravillosa A ver, que no se te queme para que sirva después Va a ser la carapiñada María Nos conocimos, yo tenía 15 años Toda una vida Llevamos 43 Se la voy a pasar a mi compañera Que va a seguir haciendo la carapiñada ¿Has visto? Están en sus puntitos ya Ya estas están ya como para comerse Pero hay que tener mucho cuidadito que queman Mira cómo es bonita Tenemos hoy por aquí de paseo Si a mi mascota le gusta es que está rica La virgen de Candelaria Le dijo a la de Terón Tú siempre serás mi hermana Le digo de corazón ¿Qué tal van a ser piñones? Muy bien Es una planta que se llama ñamera Y es donde ahora se van a poner los piñones ¿Sirven? Con las hojas de ñamera Que era lo que antes hacía Porque no teníamos padez Ni había servilletas ni nada Para por el que trajiste aquí muchachos ¡Ah! ¡No! Trae un regalo especial ¡Bien! Pan hecho en el horno Varían bocadillos Hay un trocito juntado un poquito ahí ¿Qué verdad tú? ¿Cómo se va a quedar? Aquí mismo, aquí mismo muchachos No se preocupen Pan de leña hecho en el horno De... Ay lo rico que está hecho Esto es auténtico hombre Esta cosa solo se hace en la área de mota Miren si está bueno Que hasta la daña viene a comer la pasta Miren esas nubes Con esos pinos Con esos cebullos Con esos almendreros Así que esto sea Un sitio idílico para vivir En primavera y todo el año No ahora solo ¡Prepáralo el chato ya! ¡Ya está preparada! Ay, ¿ustedes son de novemeros? Mira a ver Porque yo ni la he probado Fíjate ¡Ah! Única Esto antes dice que se le daba a las mujeres Para amamantar a los niños Señores Ya Esto gusta que alimenta Es una especialista en horcata de almendras Pero de YouTube Nada Ni YouTube ni WhatsApp Tengo WhatsApp pero no Soy gaseoso Y un montón de cosas más, ¿eh? ¡Oye! Este barrio se ha empezado a ser caracterizado por ser Pequeñito pero muy participativo Tenemos calidad de persona Como todas las que están aquí hoy Esos ricos piñones de Pinovera ¡Fuera! ¡Rico! ¡Muy bueno! Esta fiesta del Día del Turistec y en Tantaniguada Tino y Pablo Son dos personas colaboradoras Como puedes ver Ahí están haciendo chicharrones No era San Pedro el que mandaba al agua Si no hay agua No hay vidas ¡Noveneros! ¡Arriba noveneros! Que estén siempre con los amigos de Tantaniguada Estoy más quemados con la piponina Esto siempre sienta bien en primavera, en verano En esta oportunidad, en la primavera Que la sangre altera Hemos venido de Fuerteventura a la fiesta del almendro ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nosotros aquí no nos perdemos un año Estamos en toda esta fiesta Que es una maravilla Más en primavera Y podemos disfrutar de este día maravilloso ¿Qué tal? ¿Casi por aquí? ¡Todo tiempo se pierde, hombre! Nosotros llevamos ya más de 47 años en esta y no me has visto ¡Qué bueno, qué bueno! Y nosotros que no hemos fallado, ¿eh? Ya hemos estado aquí Todos los años Ya casi la hora y no se puede caminar Me gustan las almendras Y me gustan los pastores Estamos en Abril de Romería Está impresionante Son 70 y pico aquí Son 7 horas de fuego Un equipo mecánico Donde están los pollos Miren los bombos de castaña Que estamos asando arriba Hay más de 40 personas Miembros del colectivo Aunque todos de Enteneguada Somos amigos de Enteneguada La fiesta se convierte en tradición Y aquí tenemos unos grandes amigos Los horneros Y los amigos de Enteneguada Mantecada, ¿eh? Una cosa típica Por la noche ponemos una partida de almendras Y por la mañana se va a regalar a la gente Cargados con fuego de ilusión ¡Eso, pida! ¡Eso, pida! ¡Eso, pida! ¡A la puñeta! ¡A la primavera! Entra para adentro Anda Que te mojaste o te pones malo Calle seco Está a lo mejor 4 o 5 meses Que no se besó Ahora no estamos tan hielo de frío Porque hay bastante abrigo Pero en los años 50 Que no teníamos ropa Todos hielos de frío Nosotros nos conocimos Yo llevaba una bandurria Y él me dice ¡Ay, qué pena no sea el bandurria! Va, pero todavía está lloviendo A ver, esperemos para que no te mojas Que te da una polvo mía Tú estás deseando que me muera seguro No, no, pierdo la paga ¿Y a este todos los días lo hace siempre? Sí, él todos los días viene Y llueva o no llueva Por favor, si está helada No es un desagerado Le he dicho que helado Nobeleros Podríamos decir que son las dos flores de tu vida Sí, entre tantas que tengo Es romántico aquí No, no es muy romántico ¿Cuándo es la última vez que le regaló una flor? ¿Se puede saber? Hace tres días, de una variedad nueva que hay en la finca. ¿Ah, sí o qué? Sí, sí. Lo echo una mano. El que se lleva todo el curro es él. ¿Ahí lo coges bien, pa? Sí, sí. Venga, gracias. Estamos terminando de cargar para ir hacia la cooperativa. Aquí puede haber unas 5.000. Algunas veces que he llevado y he llegado a llevar 6.000. Soy Pablo. Explosión de color. Con los primeros rayos de sol del mes de marzo, acariciándonos, se inicia la fase de exploración. Y nuestro campito canario se llena de color. Quien está viviendo en primera persona este proceso es Pablo. Un joven albañil del municipio Palmero del Paso que se encuentra en plena recolección de una especie floral llamada protea y cuyo mayor pico de producción se genera en esta época del año. Destaca sobre todo por sus llamativos colores y su larga durabilidad. Un negocio que huele muy bien y que ha sembrado en Pablo una duda. La de dejar su oficio de toda la vida la construcción para dedicarse plenamente al cultivo de esta flor. El año pasado se recolectaron hasta un millón y medio de tallos de esta flor que se está convirtiendo en una alternativa real al cultivo del plátano o el aguacate aquí en la isla. De hecho, aquí las están preparando Pablo para llevarlas a dónde? Pues estas pueden ir a China, a Holanda, a Estados Unidos, a Japón, todos esos países. Y todo eso es posible porque la primavera, sí, ya está aquí. Hoy parece que está el día de primavera, primavera. Seguramente habrá unos 22 grados, aunque subirá un poquito según avance el día, pero ahora mismo está genial. La primavera cuando llega se nota la hierba que ha salido, las flores, la temperatura, todas esas cosas que sabemos que hay en la primavera. Y están a tope de flores. Igual está mi finca. Las proteas es una flor que tiene su procedencia en Sudáfrica y en Australia. Esta imagen se repite todos los años por esta época, color rojo al máximo. En esta finca que es adulta tengo dos variedades, en la otra finca por abajo tengo otras dos variedades nuevas. Entre las dos fincas hay más de una hectárea. Llega la primavera y parece que a usted el trabajo se le altera también. Hay que trabajar en primavera. Pero sí tenemos un buen día hoy aquí. Un buen día, Trens. El proceso es ir cogiendo la que está abierta como esta, significa que ya está madura. Entonces vamos cogiendo las que están maduras. El precio es por calibre. A mayor calibre, mayor precio. En agua se lleva la cooperativa y allí ya la clasifican y la exportan a diferentes países. Esto es un buen ejemplar. Yo tengo este año aquí un buen calibre. El precio depende del mercado. Oferta, demanda, pues a veces vale más, a veces vale menos. No te puedo dar una cifra exacta. No tiene el olor. ¿No huele nada? No huele a nada. La única ventaja que tienen es que es una flor que dura mucho tiempo. A algunas flores le partimos la cabeza y en dos meses volvemos a tener otra flor. Con lo cual alargamos el tiempo de recolección cuando hay pico de producción. Esto es un cultivo que se da en invierno-primavera. Entonces en Sudáfrica cuando ellos terminan empezamos nosotros y cuando nosotros terminamos empiezan ellos. Todo esto es el polen que te suelta aquí la... Sí, sí, efectivamente. Esto es la señal de que la primavera ha llegado. La primavera ha llegado en su plenitud. Empezó la crisis. Entonces planté esto como una segunda alternativa. El campo se altera bastante después de unas buenas lluvias como hemos tenido últimamente. Esto es una explosión total. ¿Tú habías escuchado alguna vez hablar de la protea? La primera vez que las vi pensé que eran flores artificiales. Todavía en la isla hay mucho desconocimiento de lo que es la protea. Si la primavera se retrasa, el cultivo se retrasa. Esta es mi hija Alba y esta es mi mujer Mónica. ¿Podríamos decir que son las dos flores de tu vida? Entre tantas que tengo. ¿Es romántico aquí? No, no es muy romántico. ¿Cuándo es la última vez que le regaló una flor? ¿Se puede saber? Hace tres días. De una variedad nueva que hay en la finca. ¿Ah, sí o qué? Sí, sí. Le he hecho una mano. El que se lleva todo el curro es él. Yo le ayudo básicamente aquí, poniéndolas en zamuro y poco más. ¿Y el tipo de uso se le suele dar a estas flores? Estas flores te las puedes ver como decoración, en comidas, en muchos sitios. ¿Cómo se conocieron ustedes, chicos? ¿Hubo flores de por medio? No, me abordó ella, literalmente. Nos conocimos en el mítico Monterrey de aquí del Paso, el teatro que había antes. Y básicamente también nos casamos ahí, que fue creo la última boda que se hizo ahí. ¿Ahí lo coges bien, pa? Sí, sí. Venga, gracias. Estamos terminando de cargar para ir hacia la cooperativa. Aquí puede haber unas 5.000. Algunas veces que he llevado y llegaba a llevar 6.000. Pongo esto para que no se me caigan. Ahora, si nos fijamos, al salir por este lado, podemos ver que está totalmente nublado. Todo lo contrario que en la otra boca del túnel. Y por eso lo llamamos el túnel del tiempo, porque por un lado tiene sol, por otro bruma y suele ocurrir con bastante frecuencia. Las mejores, luego las desvían fuera. ¿Lleva mucho aquí trabajando? Hoy empecé. ¿Es su primer día? Sí. O sea que la primavera le ha traído trabajo. Sí, claro. Y cantada de la vida. ¿Conocía antes esta fruta? La había visto, pero no la había tratado nunca. Me encanta. Seguimos todos los productores de la cooperativa que están cosechando desde octubre algunos, pero algunos continúan hasta ahora. ¿Qué supone la llegada de la primavera para ustedes? Un incremento importante de la producción. Con la llegada de la primavera, que la flor abre mucho más rápido y se concentra mucho más la producción. Ahora, en febrero, marzo, marzo, abril, vienen las mayores cantidades de flores a la cooperativa. Podríamos decir que para ustedes este es el agosto. Es nuestro agosto, es nuestro agosto. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Es una máquina que hemos comprado hace dos años en Sudáfrica porque ellos son los mayores productores mundiales y es una máquina diseñada expresamente para el cultivo de proteas. Solo sirve para clasificar proteas. Esto es una sistema transportadora que trae la flor. Está calibrada por tamaño. Cuanto más largo detallo, mejor precio. Va cogiendo las flores según qué calibre y se van poniendo directamente en las cajas. Esta variedad la tenemos en exclusividad. Se llama ártica y si lo traducimos al español es hielo ártico. Por el color blanco intenso que tiene la flor. Yo creo que en Canarias hay un gran desconocimiento de las flores que se producen, de las proteas, qué son las proteas y de la cantidad que se produce. El mayor orgullo de esta profesión es que tus flores viajen al resto del mundo en una época primaveral como esta y que sea valorado en todos sitios. Tengo 95 cumplidos. El 30 de diciembre lo cumplí. Es un trabajo duro, el trabajo del campo de nosotros es muy duro. Porque no tengo domingos, no tengo días de fiesta y no tengo nada. ¿Qué desayuna? Gozo y leche. Y ves tú una leche ordeñada y no veo un pelo. ¿Ese será el secreto para llegar a los 95? Sí, se come sano, sano vive. El que haga esto así, con 95 años, y lo vuelva a hacer, y lo vuelva a hacer, no se sabe lo que dura. ¿Cuándo se hace esto? ¿En qué época del año? ¿En la raste? En la primavera, para sembrar las papas, para sembrar el trigo, esto se hacía todo con el ganado. Me gusta más la primavera porque es más caliente. Noveleros. ¿Qué? Pa, pero otra vez está lloviendo. ¿Cómo está el agua? Aquí en Vallecico llueve y queda agua. Abre el pará agua para que no te mojas, que te da una polmonía. ¿Tú estás deseando que me muera, seguro? No, no, el piel no la apaga. ¿Y esto todos los días lo hace siempre? Sí, él todos los días viene y llueve o no llueve. Cuando era pequeño, nosotros cogemos esto que se llama triolina y nos comimos. ¿Sí? Así. ¿Qué hago con esto? Horderle, asticarle. ¿Verdad? Que es un poco ácida. ¿Ese haría el hambre? ¿Es un poco ácido? Somos Benedicta. Bienvenido. Y nunca llueve a gusto de todos. Ni con paraguas, ni con gorras, ni con chaquetones como esto. Benedicta ni Benito jueguen con la humedad de Valleseco. Uno de los municipios más fríos y lluviosos de Gran Canaria. Que por cierto, Benedicta, de Valleseco, tiene poco, ¿eh? De Valleseco no tiene nada. Aún así, no hay día en el mundo, llueva o no llueva, como ahora que parece que ha escampado, que Benito y Benedicta vengan aquí a la zona de la laguna a dar de comer a los patos. Ahora usted me va a decir a mí que esto ayuda a entrar en calor. Hemos entrado en calor y ahora se alegra aún lo que ves aquí. ¿Y se le puede dar de comer a los patos aquí en la mano, en la mano, sí? Sí, en la mano, sí. O sea, me pilla el dedo. La primavera es lo que tiene, que lo mismo llueve que escampa o que sale un sol radiante, pero no aguada del paraguas porque de repente, ¡saf! cae de nuevo la del pulpo. Claro que todo es cuestión de acostumbrarse, como es el caso de Milianita, de 93 años, y su hijo Pacuco se ha encontrado en la música, el remedio de tanto viruje y lluvia. ¿Dónde se espoja la bruma? Cantando está un pastor a la luz de Blanca Luna. Y después de la tormenta, llega la calma. Momento que aprovecha a estas mujeres para lavar su ropa en las aguas congeladas de esta acequia. Pero vamos a ver, señoras, no tienen frío. Es que no hace frío. Sí, es que no hace frío, ¿no? A ver, por favor, si está helada. No, no te estás helado, eres un hielado. Vamos a cantar, claro. Si no hay agua en el río, tírate a mar. Yo lo metido al mar, tírate tú, que si me ahogo yo, no te hagas tú. ¿Dónde vas a ir con este tío? Por lo menos que está lloviendo. Entra para adentro, anda. Que te mojaste o te pones malo. Anda, anda. Sigue para adentro. Tengo que llegar a irme los patos, tío. Hasta el mediodía. No te preocupes que tienes el día entero. ¿Quién tiene que salir todos los días? Allá le comió los patos. Si es pobre, va lloviendo y todo, lo que yo no lo dejo. ¿No está lloviendo? Siempre está lloviendo, siempre. Y a él no le importa salir lloviznando. Con su bolsa, con el pan y a los patos. ¿A los patos de dónde? A la laguna. Cuando me ven, me vienen a buscar. ¿Los patos? Los patos. Valle Seco, está a lo mejor cuatro o cinco meses que no se versó. Ahora no estamos en hielo de frío, porque hay bastante abrigo. Pero en los años 50 que no teníamos ropa, todos en hielo de frío. Yo era de Fontanales y también allá, otro sitio parecido a este. Yo estoy bien protegida para el frío y la lluvia. Tengo buenas botas, tengo la térmica debajo, un bloque de cuello subido. Si salgo, cojo un abrigo para echarme para arriba para no mojarme. Y el paraguas que no me falte, y los guantes se hacen mucho fitur. Aquí fuimos y nos casamos. Y de negro, porque en aquel tiempo, los padres y esos, como no había buenas posibilidades para uno comprarse nada, pues el traje era negro para si se moría mi suegro, mi suegra. Era un familiar, tenés un traje negro para ir al duelo. ¿Para echarlo? Para borellarlo ese día y él fue en edad. Con 17 años de negro, eso es un crimen. Nosotros nos conocimos y yo iba bajando aquí los pasillos de Monaga y él subía, caminando con una galardina así. Y yo llevaba una bandurria. Y él me dice, ¡ay, qué pena no ser bandurria! Y otro le dije nada, porque a mí me dio vergüenza. Al siguiente año vine para acá y nos enamoramos. ¿Y niños cuántos? Seis. El chico y el chico. Es que en aquel tiempo no había televisión. Dice que yo mando cuando el mes tiene 31 días. Y él cuando tiene 30. Y volví a casarme y volví a casarme con ella. Un besito de amor. Vamos a ver, mi hermano, mientras se escapa un poco. Venga, pase, pase. Venga, pase. Pase, pase. Porque se calienta la chimenea. Chimenea aquí en Vaya Seca es importante, ¿no? Es importante, porque hace mucho frío. Es que nosotros tenemos la chimenea de leña. El patio, aquí en el salón tenemos... ¿Otra más, no? Esta. Aquí tenemos otra por si estamos viendo la tele. ¿Otra? La rodamos un poco por allá. Este es el dormitorio. Y también tiene ahí otra. No, este es el unificador. ¿De su unificador? Sí. Y es para recoger la humedad. Hasta el mes de marzo o abril no hay nada que hacer. Y hay que pintar en junio o julio. Ay, Benito, mira, ya me encajó en el solito. Vamos ahora a los patos. La laguna, como solo de recreo, yo creo que no hay otra como esta. Porque antes era para los agricultores cegar la hierba y los chochos que sembraban. Lo hacían en parcelas. Y ellos, los agricultores, venían y cegaban. Eso, llevaban la comida para la vaca. Lo hacía en los fondos del pozo. Después, por último, voy a plantar pinos a la playa de la Inglesa allá. Cuando era pequeño, nosotros cogíamos esto que se llama peorina y nos comíamos. ¿Sí? Así. ¿Sería el hambre? ¿Es un poco ácido? ¿Qué hago con esto? Ordenle. ¿Asticarle? Es porque es muy pequeño. ¿Verdad? Que es un poco ácida. ¿Y a esto todos los días lo hace siempre? Sí, él todos los días viene y llueva o no llueva. Nos vamos antes que empiece a llover. Hasta todo día. Benito y Benedicta se marchan a preparar cuchero para la comida, pero nos recomiendan que no dejemos de visitar a otros vecinos muy queridos de Vallesejo. ¿Qué pasó? Sí, pasa mi niño. Mi nianita. Pasa, pasa. Pásalo. Pásalo acá, mi niña. Pásalo acá, está cayendo, por Dios. Yo soy Emiliana. ¿Emiliana? ¿93 años? Pues no, lo haré si quiere para el año que viene. ¿Se quita años para? Para ser más joven. Nací en 1922. Esto es una obra de doscientos y tantos años. Aquí estuvo mi abuelo, nació mi padre, y nació mi hermana, y nací yo. ¿Y esta casa qué era? ¿Una casa en el ayuntamiento, una casa...? No, no, no. Esta era de los Manrique de Lara. La finca la compró el ayuntamiento de Vallesejo y mi padre se quedó trabajando con el guardián. Remedios para luchar contra el frío y la humedad aquí de Vallesejo, el ayuno. ¿Abregarse? Sí. Que es lo importante, que hay abrigo. ¿Y usted no para la pata? No, fuera de ahí. Yo no, yo no. ¿No? Ni necesito decir, voy a poner esto ni lo otro, yo no. ¿Usted qué hace cuando se ve antes por la mañana? ¿Qué es lo que hace? Por favor, yo hago todas las cosas de la casa. Usted no necesita a nadie. Esta es la cocina. La casa, son del ayuntamiento, pero la casa está muy perfecta. ¿Y usted unos ojazos? ¿Y te veo bien? Sí. Pues si nos somos bonitos. No me hace falta caja. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Emiliana me va a matar. El mejor que baila es un tanto. Lo que más me gusta, ¿eh? Vamos a ver. A mí me encanta porque... Pero, bueno, tengo personas que lo sepan. Ahora que no lo sepan, no. Y yo, a mi madre, para el cáncer, la pobre. Cuando una niña y a mí me decía, mamá, yo soy de hila, nena, me gusta bailar. Dos tortas por las narcas, ¿y qué te pego yo? Porque hay que estudiar. Es verdad. En la casa de mis padres, doce. Doce hijos. Doce hijos. A nadie se le pudo dar carrera porque eran un montón de hijos. Pero todo el mundo estudió. En este bar, una noche soñé, y al despertar, el silencio noté. ¿Bien? A valle seco voy allá arriba. Aprovechando que ha salido el sol, vamos a conocer a dos vecinas que siguen ancladas en el pasado. ¿Dónde va usted cargada con ese sexto? A lavar la ropa, a la sequía. Es una tradición que tenemos nosotros de antes, como antes no había lavadoras ni nada. Vamos a la sequía, a lavar. Esta nos hace uno la ropa, un delantal. Estamos a nueve grados. A nosotros no nos importamos, estamos acostumbrados a venir aquí a la sequía. A ver. Está helada. Está helada. Hola, Elida, ¿cómo estás? Pues bien, bien. ¿Lavando la ropa? ¿Lavando? Porque a los otros me de repente no queda. Aquí malamente les hace falta hacer un poquito de jabón y ya está en la lavadora. Tienes que echar varios productos. ¿Quién lava mejor, la lavadora o la sequía? No, la sequía se lava mejor. ¿Sí? Sí. La ropa blanca aquí sale como un coco, sale como un coco de blanquita, sí. ¿Y tú ayúdame, Tona? ¿Que te ayude a usted? De lavar la ropa. Echarle ahí a la ropa. ¿Esto así? Sí, para que se estrega. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, 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 mira. Mírame cómo lo hago yo, mira. La primera vez que lo hago esto. Con esta la agarra y con esto para que no se te vaya. Así. Así. ¿Tú ves? Ahora se moja y se estega. Así. ¿Esta agua? ¿Dónde viene esta agua? Del pozo de arriba de la cumbre. Aquí siempre se habla algo, está muy entretenido. Vete a lavar, morena, vete a lavar. Si no llevo en el río, tené a ti a mar. Yo no me tiro al mar, tírate tú. Hola, Eloy, buenos días. Radiante sol, radiante día y nunca mejor dicho, pasen para adentro. Primavera la sangre altera, por eso estoy yo alterada. Ah, señores, ha llegado la primavera. Por lo menos en este jardín llegó la primavera. Una de las plantas más inéditas que son los papiros del nino. La más canaria es esta que tenemos aquí detrás, la esternicia. Este drago puede tener 20 años, 25 años. Este jardín podemos seguir hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha y de flores, pues, flores incalculables. Hola, amigos, una tarde más, un lunes más, con Jardines con Amor. Tenemos a una gente queridísima, importantísima con nosotros, solamente con decir el nombre. Noveleros. Noveleros. ¿Cuándo sabe usted qué es la primavera? Cuando entrame. Me gusta más la primavera porque es más caliente. Sigo a trabajar porque me gusta y que tengo que trabajar. Porque empecé trabajando y muero trabajando. Esto voy a cargar un feje para las cabras. ¿Todavía tienes fuerza para cargarlo? Y me sobran. Y voluntad. Pues, para allá, para 50 kilos cargo todavía. Yo sigo trabajando durante pueda. Porque el que cría cuatro veces como yo tengo, labro y trapicho todavía con ellas, no me encuentro viejo. Soy José, ya es primavera en La Palma. Mientras muchos se jubilan pasados los 60, don José ha decidido no parar de trabajar. Con 95 años aprovecha cada minuto de su vida para atender a sus animales y sus tierras. Este nonagenario abuelito se nutre de la energía primaveral para dedicarse en cuerpo y alma al trabajo del campo. El que ha hecho toda la vida. Toda la vida. Ordenándolo como compré la cabra por los seis años. Y aunque el monte altera, al llegar la primavera, don José disfruta del buen tiempo en su querido campito canario. Aprendí a los seis años cuando compré la cabra. Y no compré un desayuno. La mujer mía no me ha puesto un desayuno. No tenía dinero ninguno. Y me lo propuso un juguantino. Era pequeño y estaba en la cruz. Cuando él llegaba con las cabras de Breña Baja, le ayudaba yo a quitar los sálamos. Y va, juguantino, ¿con qué te compro yo la cabra? Tengo cinco o siete. Vamos a dar el sálamo, que cuesta 15 pesetas, y se lleva la cabra para arriba. Se levanta a las cinco de la mañana, suelta la cabra, que la cabra viene a dar aquí con las compañeras. Y cuando termine con la leche que da, ya la cabra es suya. Tengo 95 cumplidos. El 30 de diciembre lo cumplí. Pegué poco a poco, poco a poco, y le quité leche hasta que sube ordeñar. Lo que hay que pasar es mucho trabajo. Porque es un trabajo duro. El trabajo del campo de nosotros es muy duro. Porque no tengo domingos, no tengo días de fiesta y no tengo nada. Todos los días de Dios, porque esto come todos los días. No, y ¿quién me va a ayudar? Antes me ayudaba la mujer, pero la mujer no me ayuda. Esta que te voy a ver es mejor cabra que aquella. Como esta no he ordeñado ninguna. ¿Qué desayunas? Gozo y leche. Y ves tú una leche ordeñada y no ves un pelo. Esa es la gracia real. Como lo aprendí, cogiendo la teta a la cabra. Y este es el que manda. Y no tiene que ser más movimientos que este. Cortando huevos se aprende a escapar, que significa aprender, tener voluntad para aprender. ¿Está buena? Hombre, está riquísima. Y ahora le pongo el gofio. No me ha sentado, nunca me va a asignarme. Tengo que ir a buscar gofio. ¿De dónde sale? Del grano que tengo. Yo hago el gofio no, yo mando el grano a la molina. ¿Entiendes? Yo lo tuesto con leña. Quizás podría haber traído 50 y pico kilos. Desde que me acuerdo, me acuerdo que estoy comiendo yo gofio. ¿Ese será el secreto para llegar a los 95? Si, si come sano, sano vive. Yo tengo idea de pasar de más a 100 años. Desearía llegar allá. Como no me encuentro viejo, usado sí. Ahora viejo no. Y que haga esto así, con 95 años, y lo vuelva a hacer, y lo vuelva a hacer, no se sabe lo que dura. No usado nunca un reloj. No controla el tiempo. Por el sol. Luego de desayunar, ¿qué hace usted? A darle un beso a la mujer y me voy. ¿Cuántos años lleva usted casado con su esposa? Pues tenía yo 19 años y ella 18. Muy pobre. A la cuenta de 95. Ella no quiere que yo me vayas, yo tengo que irme. Unas modernitas que tengo aquí, de Afonso XIII y de Franco. En la época, bueno, no sé, porque como no sé leer y escribir, no lo tengo presente. 10 céntimos. ¿Y qué se podía comprar usted con esto? Pues el azúcar, el café, lo que fuera. En esa época, digo, van a ganar una peseta, una peseta, dos, tres pesetas. ¿Cómo le llamaban a estas? Perra, perra negra. Esto es un recuerdo que tengo de esta vida. Esta es una hija, la más chica. ¿Cuántos años tiene? 59. Esa fue la primera. A los 5 años, el casado parió una mujer. ¿Qué se tiene? ¿64 tiene? 69. Está más fuerte que yo. Ella paría cada vez que bajaba la vige. Yo sé que no voy a llegar con esa energía. Puedes mirar ahí, que hay araos de los concursos que ha ido a hablar. Los araos son cuando iba a arar. Nosotros son los trofeos cuando voy a la feria. Estos son los trofeos que están ahí. Hasta las 650 traje. Por esto hay, por ejemplo, 10 años por ahí. Se fue a trabajar a una finca. Pues de ahí, él solo se buscó su vida con animales. Le ha gustado criar bien el ganado. Tanto en carne y en tenerlo bien, como en educarlo. Yo siempre andaba con mi abuela. Siempre me da buenos consejos. Esto fue un homenaje que le hicieron en Tenerife por el guayero más longevo. Ahora dos años. Ahora dos años. El año pasado no fui porque estaba acá para ir. ¿Se acuerda del libro que le hizo su amiga, la holandesa? Esta es mi abuela. ¿Y esta? Esa es tu madre. ¿Cómo recuerdas a tu padre? Mucha vitalidad. Ahora tiene mucha calma. O sea, nunca ha padecido de estrés. Hay un veterinario muy amigo de él que dice, no se le quedaba nada sin hacer. Podía terminar a las dos o las tres de la mañana. No le importaba. Él salía por la mañana cuando terminaba aquí, de echarle de comer a los animales. Subía hacia el monte con la mula para traer la cargada. Tropezaba con un vecino, ahí se ponía a hablar y a lo mejor salía a la una y seguía hacia el monte. Sin el tren ninguno. Lo que antes hacían una hora, hoy pasó una hora hasta el mediodía. ¿Cuándo sabe usted que es la primavera? Cuando entro al mes. Esta mansita y la otra palmeta. Ellas tienen el mismo tratamiento. Y la misma educación. Ahora llevamos al arrastre. ¿De dónde saca toda esa energía? Pues es que no te puedo explicar de dónde la puedo sacar, porque como tengo voluntad para hacer todo. ¿Cómo se educa una vaca? Pues hablando con ella. Afloja para atrás. Venga, afloja. Se acostumbra a eso. Está en el pajero, digo, aparte, para la derecha, se abre con la derecha, se abre con la izquierda. Todo te aprende. ¿Cariño también les da? Venga, que voy a querer. Esta se lo puede hacer toda. ¿Entiendes? Yo se lo hago, ¿por qué? Porque las eduquen de chicas. Estas ya tienen cinco años conmigo. Estas nacieron en casa. Esta va a parir pronto, ¿no? Ahora el 20, el 20 cumple los nueve meses. Luego no sabemos los días que pasan. Porque hay veces que pasan 15 días, otras veces 18, otras veces 12, otras veces 10. Ese neto, ese ladrado, eso es lo que se lava la tierra, lo que se trabajaba la tierra. Ya no se trabaja, porque el trastorno lo que hace es guatín. Prácticamente todo lo que se hace sobre animales, ¿no? Lo ha aprendido eso. No las cobro, no las apuro, es que está la tierra blanda. Cuando lleva las patas así, que se entierran, no pegan bien. Tiene el piso duro. ¿Cuándo se hace esto? ¿En qué época del año? En la raste. En la primavera. Para sembrar las papas, para sembrar el trigo, para sembrar... Esto se hacía todo con el ganado. Ahora todos trastores. Ahora no hay junta que sepa trabajar. Esa es la casa donde yo nací. Me parece que fue el año 23 del siglo pasado. Que es mucho decirlo y verlo. Me gusta más la primavera porque es más caliente. Voy a ver mi hermano. Este que está aquí. Dos años más nuevos que yo. Este está más jodido. Porque no trabaja allá, allá se jodió. Este es un montajoy. Fabio Pérez Méndez. Yo poco trabajaba en el campo, trabajaba guerrero. Es que los años no perdona. Lo que pasa es que tengo una vida bonita. Porque no pongo triste nunca. Siempre estoy alegre. Sigo trabajar porque me gusta y que tengo que trabajar. Porque empecé trabajando y muero trabajando. Esto voy a cargar un feje para las cabras. ¿Todavía tienes fuerza para cargarlo? Y me sobra. Y voluntad. Pues para allá, para 50 kilos cargo todavía. Yo sigo trabajando durante puertas. Porque el que cría cuatro reces como yo tengo, labros y trapichos todavía con ellas, no me encuentro viejo. La más canaria es esta que tenemos aquí detrás, la esterlicia. Es igual que lo que pasa con el drago. Lo identificamos como el drago en Canarias, pero prácticamente pertenece a toda la macaronesia. Este drago puede tener 20 años, 25 años. Este jardín podemos seguir hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha y de flores, pues flores incalculables. Soy Eloy, me meto en cada jardín. Después de un largo invierno de lluvias y pelete, podemos decir que ahora sí que sí ha llegado la ansiada primavera. Una primavera que es eterna en el jardín de este pintor canario. Todas estas flores le sirven de inspiración para sus dibujos. Las cuida, les habla y sobre todo las quiere, porque ya son parte de su familia. Pero no solo contempla las plantas de su jardín y las pinta con facilidad. Eloy habla sobre ellas en su programa de radio, un espacio que ya podemos bautizar como el más primaveral de toda Canarias. Hola Eloy, buenos días. Radiante sol, radiante día y nunca mejor dicho, pasen para adentro. Primavera la sangre altera, por eso estoy yo alterado. Señores, ha llegado la primavera, por lo menos en este jardín llegó la primavera. En principio vamos a tener la fuente, ya está anunciando el agua para el jardín. Una de las plantas más inéditas que son los papiros del nino y lo que está ahora renaciendo son los rosales. Y después fíjate que ya cuando el rosal ya tiene su metro de altura, cambia exactamente por la función cloro. Yo le pido muchos consejos porque él tiene el microchip. El mío está ya menos completo y el de él. Es un tío que conoce mucho de plantas y me da consejos, muchos consejos. Si cabe alguna, es que no tengo tierra donde ya no hay espacio. La germinación de las flores, ¿cómo ves tú que de una simple semilla a lo mejor insignificante, que no llega ni siquiera a un milímetro, como solas siempre vivas? Y luego crecen un metro, dos metros de altura. Y ahí es donde tú dices, las plantas generalmente es que tienen vida, tienen una vida. La más canaria es esta que tenemos aquí detrás, la esterlicia. Es igual que lo que pasa con el drago, lo identificamos como el drago en Canarias, pero prácticamente pertenece a toda la macaronesia. Este drago puede tener 20 años, 25 años. Este jardín podemos seguir hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha y de flores, pues flores incalculables. Pueden haber aquí unas 60 especies diferentes de flores florecidas. Y luego puedo tener en todos estos semilleros nuevos, pues unas 20 más, esperando al mes de mayo, al mes de junio. ¿Por qué podemos decir que tu casa es la más primaveral de Canarias? Creo que, bueno, en primavera porque más bien yo creo que son las plantas, las flores, el cariño que le tengo a todas las plantas, al jardín, desde hace ya muchísimos años. En una casa, en un interior donde ves tú, pues creciendo una panera, ves creciendo unos anturios, dices tú, Dios, pues hay vida. En toda casa debe existir siempre un color que dé luz, que dé luminiscencia y sobre todo que dé alegría. Y en toda casa tiene que haber flores. Son los primeros cuadros que empecé a hacer. Vamos a llamarle un tríptico. Tenemos aquí lo que es prácticamente la tierra sin germinar. Aquí ya ha empezado a germinar desde el interior de la tierra hacia la superficie. Y aquí ya es la explosión de color. Todo esto ha sido años, no sé, son de los años 90, 95, ya casi, casi comienzos del 2000. Todo pintor tiene su época, su época, por así decirlo, su época negra. Y en esta época quizás fue donde yo empecé a experimentar la pintura sobre bombillas. Y después, bueno, voy a hacer una decoración. En esta me dediqué más bien a lo que era pues toda la jardinería, la soja, el loberal. Una difuminación de un color porque prácticamente todos los vegetales desde que comienzan en verde. Pero en qué color termina, en el ocre. Lo que haría sería, por ejemplo, plasmarlo en el papel. Y esto, una vez que ya lo tengo hecho, pues sencillamente colocar el cristal encima. Y luego ya empezar a hacer los verduguillos. Y en medio de cada verduguillo es donde tú vas diluyendo todos los colores. La cocina es una puerta que prácticamente la realicé, estuvimos en Egipto. Y me quedé impresionado con unas virgueras que existían allí. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacer una. No es como aquella, pero por lo menos para mí pues tiene su gran significado. Yo creo que su mejor momento es el... Sobre todo hay unos atardeceres que prácticamente ya entrando hacia el invierno, meses de septiembre y octubre, en que el sol por la tarde pues se refleja en toda esta galería. Todo el resplandor que entra por la puerta es el resplandor que viene del jardín. Estamos ya, no en el salón de la pintura, sino en el salón donde se pinta. Quise en un momento y dije, bueno, ¿por qué el de pintar tanta miniatura? ¿Por qué no me voy a extender? Es toda la naturaleza, si te fijas, mi idea y mi centro principal, aparte la difuminación de los colores, pero es la constitución de las flores, son infinitas. Entonces me inspiro, no hago boceto, nunca hago boceto. Desde el principio hasta el último yo creo que todo lo que he hecho en esta vida en cuestión de pintura, todo lo que tengo en la mesa son todos flores, son todos plantas. La primavera es mi fuente de inspiración en todo momento. Yo creo que primavera tenemos los, tengo yo al menos los 12 meses de primavera. Yo creo que la creación es aquí, con mi soledad, con mi música y con mis plantas, y es la fuente de inspiración. Hoy vengo a comprar los bulbos de los Lilium. Le voy a llevar el rosado. El Lilium es el nombre vulgar, es la azucena. Tengo, pero no sé lo que puede durar, y total, por tener un par de ellas más. De esta, la rosada, y la que no tengo es la amarilla, que es esta que está aquí. Son todas de las familias de la parte de la cebolla. Cuando abrimos una, prácticamente es una cebolla. Estas más o menos vienen sobre julio, agosto, son de verano, pero hay que plantar las horas, la primavera, es la única forma. Y la Lely tiene la historia de que cuando vuelves al atardecer, en este momento puede tener una pequeñísima fragancia. Por aquí tenemos las clavellinas, el clavel enano. Y este clavel enano lo podemos plantar ya directamente en la tierra, o sea que no hace falta trasplantarlo. Yo creo que de todas las que hay aquí, yo me quedo con el pensamiento. El pensamiento quizás es una de las que más se mimetiza y más se transparenta, y sobre todo el color que tiene, no la difuminación. Pero en primavera, aquí está, la sangre la altera, la altera, está preciosa. Me llevo el cátuc y los líneos. Toca ahora en este momento realizar el programa de Jardines con Amor. Antiguamente fue mi primer maestro y ahora mi segundo maestro. Los preparativos fue sobre la marcha, hoy hablaremos un poco de las flores. Hay un tema interesante que me gustaría hablar, que es cómo pensamos nosotros que ven los insectos, las flores, ¿no? ¿De qué color? Hola amigos, una tarde más, un lunes más, en Jardines con Amor. Aquí al control tenemos a Israel Acevedo. Y quien les habla, Eloy Acosta, es un placer de nuevo estar aquí para contarles todas nuestras experiencias. Tenemos a una gente queridísima, importantísima con nosotros, solamente con decir el nombre, novelero. Han venido a Teror para ver, sobre todo, la gran belleza de la primavera. El programa dura exactamente media hora. En esa media hora, imagínate lo que tienes que introducir, que meter, porque lo que no he querido nunca es que sea un programa dedicado solamente a una cuestión. Ha condicionado en este momento a la época. Estamos en primavera, en verano hablamos, por supuesto, de las flores de verano. En invierno, decimos, pues, toda esa planta, todos esos bulbos, todos esos ranúnculos, haremos las que tenemos que plantar. Y como estamos en primavera, lo más normal es hablar de flores y flores y flores. No, Eloy, el jardín está ahí, la primavera está ahí, y gocemos todo en cualquier momento de cualquier pequeña flor, aunque sea por muy insignificante, porque a esa flor le ha costado mucha vida para salir. Y la verdad que alegría siempre y tener siempre una flor en la casa. Está mal que lo digamos los canarios, pero una semana después del arranque de la primavera, somos los únicos en toda España que hemos podido disfrutar de estos paisajes, de esta luz, de estos colores y estas temperaturas. Antonio Machado dijo aquello de, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. No queremos contradecir al gran poeta sevillano, pero nosotros sí tenemos claro cómo la estación preferida por muchos se ha instalado en nuestras islas. El rosa del almendro gran canario anunció su llegada por todo lo alto. Al más puro estilo sonrisas y lágrimas, los vecinos de la zona se embriagaron con el olor de la garrapiñada y el buen rollo que brotaba de todos los rincones. El intenso rojo anaranjado de las proteas de la palma tiñó de color el final de un invierno gris y lluvioso, del que ya ni nos acordamos. Un tono muy parecido al de sus primos hermanos, los tajinastes, que empiezan ya a crecer orgullosos en las laderas del dios Teide. El desierto de Margaritas de Fuerteventura nos invitó a lanzarnos al campito, a pasar tiempo al aire libre, a fotografiar tanta naturaleza en estado puro. Y para pureza y primaveras, concretamente 95, el entrañable José. Un incansable ganadero que echa la culpa al gofio de su fuerza y su longevidad. Y hablando de culpas, aunque las lluvias nos aguaran, alguna que otra grabación, gracias a esos chubascos, la segunda estación del año luce hoy con tanto esplendor. Buenas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Ah, y paciencia con las alergias. Bendita primavera, novelera. Qué bonito Valle Seco. Y cómo el tiempo tan loco. ¿Cómo llovía, no llovía, no llovía, no llovía? Yo ese programa lo vi. Y después las mujeres lavando en las acequias. Qué maravilla, que no vuelva de sus tiempos. Es decir, era una esclavitud porque tenían que ir a lavar. Sí, pero era muy bonito. Y estar todos los días lavando. Sí, pero... Y después hasta la ropa, duele mejor. Sí, cogen más... Y todo bien, cuidado en Valle Seco. Tú llegas a Valle Seco. Y siempre limpio. Y todo muy bien cuidado. Y todo verdito. La gente siempre va allá. El contraste del nombre. El contraste del nombre, Valle Seco. Sí, señora, allí tiene un muchacho. Donde está, está precioso Valle Seco. Sí, y aquellas mujeres allí lavando. Sí, muy bien. Noveleros.